Bien, a esta hora de la mañana vamos a hacer un breve análisis con respecto a los resultados de las selecciones internas de Uruguay. Y para eso nos acompaña el analista internacional Ramiro Escobar, a quien por supuesto le vamos a dar la bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Antes que nada, doctor, para poner en contexto lo que ha pasado en dicho país, de manera global, si nos podría comentar acerca de la campaña. ¿Usted cómo lo ha analizado? ¿La campaña en Uruguay? ¿Cómo ha visto de repente el electorado? Bueno, hay que tener en cuenta algo que es muy interesante. En Uruguay hay elecciones primarias, como no hay en el Perú, es decir, la propia ciudadanía escoge a los candidatos a los partidos. Uruguay es un país donde todavía hay algunos partidos políticos estructurados, vigentes y que tienen algunas décadas. Por ejemplo, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio, que son los partidos principales uruguayos. Entonces, en las elecciones primarias lo que se hace es que cada uno de esos partidos lanza candidatos para que sean luego los candidatos presidenciales y la propia ciudadanía elige a quienes quieren, quién quiere que sea el candidato de ese partido. Entonces, el resultado ha arrojado que en el Frente Amplio lleva las mayores preferencias para una presunta elección presidencial y es Yatmandú Orsi, en el Partido Nacional es Álvaro Delgado y en el Partido Colorado es Álvaro Ojea. Y eso ya pone al electorado y al país, es decir, Uruguay, camino a las presidenciales de octubre. Y los temas que han estado flotando en la campaña son los de la inseguridad. Es curioso, pero en Uruguay, que es el país más seguro de América Latina antes que el Salvador, como erróneamente proclama el presidente Ukele, ha aumentado la inseguridad, ha aumentado los homicidios. Es decir, una porción significativa por Uruguay, pero en realidad bastante baja en relación con otros países. Lo otro es la economía, que anda un poco golpeada, y lo otro es el empleo, ¿no? Es un país que, si lo comparamos, no tiene tantos problemas con otros países de América Latina, pero tiene esos problemas, ¿no? Ahora, doctor, si nos enfocamos en el perfil específicamente de dos candidatos, de Yatmandú Orsi y de Álvaro Delgado, ¿cómo ve usted el perfil de estos candidatos? Bueno, Yatmandú Orsi ha sido de ese internet de canelones, que es una provincia de Uruguay, y es un tipo bastante reconocido, incluso por la oposición, ¿no? No obstante que pertenece al Frente Amplio, y es una provincia de izquierda, siempre ha tenido puentes con las otras agrupaciones políticas. Gosa de cierta popularidad ganó con relativa facilidad 59% a otra candidata que le dio cose dentro del Frente Amplio, y es alguien que creo que quiere reivindicar los gobiernos del Frente Amplio, que ha tenido tres, ¿no? Dos gobiernos de Tavarí Vázquez, un médico que ya falleció, y uno de Pepe Mujica. Bueno, entonces, quiero recuperar un poco la vena social, exitosa en cierto modo del gobierno del Frente Amplio, y de momento está con las mayores preferencias electorales, ¿no? Cuarenta y tantos por ciento, cuarenta y tres por ciento más o menos, frente a 39 de Álvaro Delgado, el Partido Nacional. El Partido Nacional es un partido muy antiguo, del siglo XIX, pero que tiene un perfil que a veces algunos politólogos denominan atrapalotodo, es decir, tiene unas partes que son progresistas, unas partes que son conservadoras, unas partes que son liberales, ¿no? Entonces, eso le da cierta ventaja, digamos, para competir, pero a la vez puede ser un problema, porque lleva la herencia del gobierno actual, y siempre el gobierno en vigencia tiene algún desgaste, ¿no? Entonces, mucha gente diría, no quiero votar por el oficialismo, porque Álvaro Delgado representa el oficialismo, mientras que Yatmanú Dorsey representa el cambio o el retorno del Frente Amplio. Claro, doctor, usted también nos mencionó acerca del Partido Colorado, que nos ha llamado en este caso la atención, porque después de muchos años ha quedado relegado, por así decirlo, ¿no? De tanto liderazgo político que ha tenido. Entonces, ¿considera usted de repente que esa tendencia terminó o que puede revertirse? ¿Cómo lo analiza? Yo creo que el Partido Colorado sigue teniendo fuerza, igual que el Partido Nacional, son partidos antiguos, son partidos que han gobernado en más de una ocasión muy guay. Lo que ocurre es que aparece en otros partidos, hay uno que se llama Cabildo Abierto, que ha elegido como candidato a Guido Manini, y esos partidos le quitan electores, le quitan apoyo a los partidos tradicionales, porque finalmente se ubica en el mismo espectro político, es decir, en el centro derecha y derecha. El Cabildo Abierto es más a la derecha, algunos lo consideran de extrema derecha, pero sin duda está llevándose consigo electores, simpatías, apoyo, tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado. Entonces, el Partido Colorado tendría que reobinarse un poco, definirse más ideológico y políticamente para recuperar oxígeno, porque hay un problema en el Partido Nacional y el Partido Colorado, como tienen varios sectores, no se definen claramente frente a temas como las presiones de género o la despenalización de la marihuana, mientras que el Frente Amplio sí es claro y firme frente a esos temas, y los puso en marcha en su gobierno, son medidas que, por ejemplo, despenalizaron la marihuana, hay matrimonio homosexual en Uruguay, mientras que ahora es la despenalización del aborto, mientras que el Partido Nacional y el Partido Colorado hay en definición sobre eso, y el perfil en la sociedad uruguaya es una sociedad bastante más moderna, más proclive a ser permeable ese tipo de propuestas, y en esa medida el Partido Colorado puede haber estado perdiendo fuelle debido a cierto conservadurismo que hay en su pila. Claro, aparte también, doctor, son más partidos nuevos que existen ahora. Así es. Quisiera enfocarme en la participación. Como sabemos, el voto es voluntario en este caso, pero ha ido en descenso. ¿Usted de repente considera que debería ser obligatorio, como en las elecciones generales? Bueno, el voto en las primarias uruguayas, en efecto, es voluntario, pero en las presidenciales es obligatorio. Obligatorio, claro. Yo creo que en las primarias no debería ser obligatorio, porque es la voluntad de los ciudadanos que quieren proponer un candidato. Pero sí parece estar pasando algo socialmente y políticamente en Uruguay, porque ha ido descendiendo el porcentaje de votación en las primarias, que siempre han sido importantes. Existen de fines de los 90 en Uruguay, y ojo que además no se elige solo, fíjense, el nivel de democracia que tiene Uruguay, que es desconocido en otros países, incluso en el nuestro, no se elige en estas primarias solo al candidato, sino también a los órganos deliberativos de los partidos, es decir, a las estructuras de poder al interior de los partidos. Entonces, ese nivel de democracia tan afinado, tan consolidado en relación con los rostros de los países y la región, también ha entrado un poco en crisis, porque hay menos gente que va a votar, porque hay desencanto con la clase política, aumentó los problemas de especie de remanso de la política norteamericana, que es Uruguay, donde hay problemas, pero no tanto como otro lado, y eso está revelando que hay probablemente en una franja de la población importante, cierto desinterés, ¿no? Una cosa que está asignando mucho la política uruguaya en este momento es el enfrentamiento entre los distintos partidos, y un analista político, un colega, decía que el problema es que se está discutiendo más que proponiendo, ¿no? Y eso puede desgastar a los partidos y puede provocar desánimo en la población, y quizás eso es lo que está ocurriendo. No se cansa de la polarización, como ocurre acá también, ¿no? Y dicen, mejor no me meto, ya no me importa que pase lo que sea. Ojalá esto cambie, ¿no? Uruguay siempre ha sido un país con un talento democrático muy interesante, mucho más consolidado, como decía, en relación a otros países de la región, pero también tiene sus crisis y sus problemas, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!